Buenas tardes y bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su clase virtual. Hoy es lunes 12 de abril del año 2021. Vamos a continuar trabajando de forma virtual nuestro cuadernillo llamado Aprendemos en Casa. En esta ocasión, la unidad que vamos a trabajar este mes se llama Las Compras de Todos los Días. Vamos a iniciar trabajando con nuestro apartado de lengua española. Vamos a aprender o a trabajar con el anuncio publicitario. En esta actividad te servirá para conocer las características y partes de un anuncio publicitario. Cómo reconocer un producto. Esta semana conocerás muchas de las decisiones que hay que tomar para vender un producto. Entre estos, cómo inventas una marca. Cómo se hace la publicidad de un producto. Comienza por conocer cómo es un anuncio publicitario. Observa y lee el siguiente anuncio. Es decir, este que vemos aquí de este lado. Piensa. ¿Cuál es el objetivo del anuncio? ¿Qué información brindas sobre el producto? ¿Cuál es el producto y la marca del anuncio? Anota tu respuesta en una hoja. Es decir, que en su cuaderno de lengua española, ustedes van a escribir estas preguntas y las van a responder a partir de la observación de este anuncio. ¿Bien? Este anuncio que tenemos aquí dice, llegó tu jugo favorito, más vitalidad, contiene hierro, músculos de hierro, buena, sana y 100% natural. Una bebida para toda la familia. Este es un anuncio publicitario promocionando un jugo de mango. ¿Bien? Luego que ustedes observen este anuncio, van a responder las preguntas que están aquí. El anuncio publicitario es un tipo de texto que intenta convencer sobre los beneficios de comprar un producto. Pueden verse en revistas, periódicos, folletos, televisión, carteles en la calle, en internet o escucharse en la radio. Partes de un anuncio. Se pueden identificar distintas partes de un anuncio. Está el producto, que es el elemento que se anuncia. Por ejemplo, un jugo, un jabón, marca, nombre inventado que identifica el producto para que los compradores lo reconozcan. El eslogan, palabra o frase corta, fácil de recordar, original e impactante, que resalta las características de la marca. Entonces, la tarea número tres, identifico las partes de un anuncio. Mira nuevamente el anuncio de Supermango y lee la definición de sus partes. Identifica cada una de ellas y completa las siguientes frases. El producto es, ¿qué es lo que se está promocionando en el anuncio que nosotros estuvimos observando anteriormente? ¿Qué es lo que se está promocionando? Un jugo de mango, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a escribir un jugo de mango. La marca. Ustedes van a decir, ¿cuál es la marca? Bueno, ustedes van a observar otra vez el anuncio y ustedes van a ver cómo se llama la marca de ese producto. Y el eslogan, recuerden que el eslogan es la frase o la palabra corta, fácil de recordar, original e impactante, que resalta las características de la marca. Cuando ustedes vean otra vez la imagen, ustedes van a ver cuál es el eslogan y lo van a escribir aquí. Otros anuncios. Busca en revistas, periódicos o folletos otros anuncios. Selecciona uno. Recórtalo y pégalo en tu cuaderno. Fíjate en el anuncio. Marca sus partes y escribe al lado su nombre. Es decir, que ustedes van a buscar en una revista, en un periódico o en un libro viejo, un anuncio que les llamen la atención. Lo van a recortar y lo van a pegar y van a identificar cada una de las partes de ese anuncio. Como el producto, la marca y el eslogan. Vamos a continuar trabajando en nuestro apartado de matemáticas. Nosotros vamos a estar aprendiendo acerca de la medida de capacidad que es el litro. La capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un recipiente. La capacidad también expresa el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. Para medir la capacidad de líquidos que contiene un recipiente, se suele usar como una unidad de medida el litro. Cuando encuentres la letra L o la consonante L, quiere decir litro. El litro de agua o de una bebida suele dividirse en fracciones. O partes iguales para la venta en envases más pequeños. Esto que está aquí, ustedes van a tomar su cuaderno de matemáticas y lo van a escribir. Van a hacer esto con su fecha, el nombre de la citatura y el tema. Bien, entonces, un litro en cuatro partes. Piensa cómo harías para repartir un litro de agua en cuatro partes iguales, sin usar un vaso medidor. Consigue cuatro vasos grandes o recipientes. Mira las imágenes que están aquí y elige cuál te ayudará para hacer la tarea correctamente. Si los cuatro recipientes son iguales o si estos son distintos. Vierte el agua de la jarra en los cuatro recipientes en partes iguales y déjalos así para hacer la tarea. Número dos, así como está en el ejemplo. Piensa en cómo has echado el agua. Cada uno de los cuatro recipientes más pequeños tiene la misma cantidad de agua. Tacha lo que no corresponde y completa esta frase en tu cuaderno. Expresa todas tus ideas sobre lo que hiciste. En cada recipiente pequeño hay o no hay la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Ustedes van a observar si son del mismo tamaño, si son de tamaño diferente. Entonces ahí ustedes van a deducir por qué tienen la misma cantidad de agua o por qué no tienen la misma cantidad de agua. La parte de agua que quedó en cada recipiente es la cuarta parte de un litro. Es decir, una cuarta litros de agua. Un cuarto de litro de agua. Hasta aquí han llegado las actividades del día de hoy. Y nos vemos mañana si Dios te permite. Bye, bye.